Entró en marcha el proyecto de llevar universidad para el sector rural. Hemos iniciado el proceso de la Universidad para el Campo el sábado pasado en la presentación del PACE en el Corregimiento de Rosso. Nos fue muy bien, hay una buena cantidad de estudiantes que quieren ingresar a la universidad. Esta semana damos inicio al proceso en los otros puntos que tienen que ver con los corregimientos del municipio, como son Tablones, Potrerillo, Amaime y El Bolo, y poder lograr hacer la cobertura que nosotros deseamos. Esta oportunidad se quiere ser aprovechada por todos los jóvenes del sector rural, pues se les está dando un subsidio en la totalidad de los precios. Hay que tener claro que en lo que tiene que ver con la matrícula de los estudiantes, el municipio de Palmira está haciendo un esfuerzo muy grande porque está participando con el 25% del pago de la matrícula del semestre, el otro 25% lo está asumiendo cada una de las instituciones de educación superior que oferta los programas tecnológicos y el 50% está a través de un crédito Access del ICTEX, el cual después de terminar la carrera, al menos el 25% es condonable, quiere decir que el estudiante está estudiando casi todo su programa gratis y entonces creemos que eso debe conocerlo la comunidad para que le apunte a un proyecto importante de vida y de futuro como es la opción de hacer educación superior en el campo. Pero los requerimientos son mínimos pensando en llevar esas carreras tecnológicas a toda la comunidad del sector rural. El requisito normal es para ingresar a la universidad, es decir, haber presentado pruebas de estado. ¿No tiene que tener consulta especial? No, 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 simplemente que hayan presentado pruebas de estado, que se hayan graduado, importante ello, no necesitamos tampoco que se hayan graduado dos, tres, cuatro años, no, los que tengan el deseo de educarse y que aprovechen la oportunidad que está brindando el municipio a través de este proyecto, pues que se vinculen, que estamos dispuestos a recibirlos. Son 11 las carreras técnicas ofertadas en la modalidad distancia.